Nos subimos a bordo de la recientemente presentada edición limitada del DS3, el DS3 Café Racer. Un término que popularizaron los motoqueros británicos por los años 60 y que se renueva para conquistar a los conductores de hoy, ávidos de tecnología, confort y seguridad. Se trata de una edición especial de 25 unidades que solo se comercializan en los exclusivos DS Store del país. Dueño de un diseño rupturista y novedoso equipamiento, este hatchback francés continúa siendo el modelo más vendido en el segmento premium argentino desde hace 5 años y con esta versión lo demuestra una vez más. El Café Racer está propulsado por un motor 1.2 PureTech de 110 caballos de potencia y una caja AT6. Recordemos que este multipremeado motor fue destacado también en 2018 como motor del año. El estudio parisino BMD Design tuvo en sus manos la oportunidad de crear un vehículo que combina el universo del rock y las tendencias, brindando un producto refinado e ícono de una generación. El techo del DS Café Racer es color crema partenón. También se aprecia el logo DS Vintage, una mención al año del lanzamiento del tiburón, un 3 con laureles de triunfo por la trayectoria que tiene este modelo en competición y un trébol que homenajea al Ace Café en Londres, epicentro del rock. Estos elementos gráficos también son protagonistas en varios espacios del auto, por ejemplo el capot, las puertas, el portón trasero, la aleta de tiburón y la llave de acceso al vehículo. El DS3 Café Racer está equipado con faros DS LED Vision que ofrecen una firma luminosa distintiva y una visibilidad perfecta en todas las situaciones del camino. En los laterales encontramos llantas de 17 pulgadas vellones en color negro brillante. Una vez en el interior del habitáculo, los detalles seducen y brindan sensación de confort a todos los ocupantes. Lo primero que notamos es la plancha de abordo en el mismo color del techo. El tapizado de las butacas deportivas está realizado en cuero napa color marrón, así como la palanca de cambios. El apoyabrazo central delantero cuenta con espacio guardaobjetos. Posee climatizador automático. La pedalera es de aluminio. En cuanto a la tecnología, posee una pantalla táctil de 7 pulgadas con función Mirror Screen, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Además, el sistema multimedia, GPS y cámara de retroceso. En materia de seguridad, está provisto con frenos ABS con repartidor electrónico de frenado y ayuda al frenado de emergencia, control de estabilidad y tracción, detección de subinflados de neumáticos, 6 airbags, 2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina, fijación de asientos Isofix en las plazas traseras laterales, cierre centralizado, sensor de lluvia, limitador y regulador de velocidad, entre otras. En Argentina, está disponible en cuatro tonos de carrocería, todos combinados con el techo en crema Parthenon. Como todos los productos de la marca francesa DS, cuenta con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. Así pasó el DS3 Café Razer, aquí en Autosport TV.